A lo mejor esta quincena de julio usted ni recibirá un aguinaldo, contraria situación sucede con nuestros congresistas. Cada uno de los 130 parlamentarios recibirá 51 veces más dinero que cualquier otro funcionario público. Para ponerlo en claro, un congresista recibe 15 mil 600 nuevos soles de remuneración bruta mensual. A este importe se le suman otros 7 mil 600 por bono de representación. Y súmelo a estos montos los 15 mil 600 más de gratificación. En resumen, en quincena de fiestas patrias, con descuentos y todo, cada congresista recibirá más de 32 mil nuevos soles. ¿Qué le parece? En cambio, los trabajadores públicos recibirán 200 soles más de gratificación.